Ese teléfono quiero agarrar. Ya casi lo voy a alcanzar. Solo me tengo que estirar. De nuevo voy a intentar. Al fin lo he conseguido, pero un fuerte temblor he sentido. Lo siento, te voy a tirar. Pero el celular voy a agarrar. No, no lo puedes usar. En su lugar lo volverá a colocar. El celular voy a necesitar. Claro, te lo voy a dar. A mi carrito lo he aventado y mi camino he continuado. Mi momento ahora va a llegar. Este plan tiene que funcionar. La mano ahora me he pintado. ¡Papá, me he lastimado! Esta curita te voy a dar. ¿Y el celular me puedes comprar? ¡Genial! Esto me va a emocionar. Por fin podré jugar en el celular. ¡Alto ahí! Te he atrapado. En realidad no estás lastimado. Ahora es mi turno de jugar. Y yo necesito una oportunidad. ¡Genial! El celular he recuperado. Ahora si no cabe duda me has timado. ¡A tu cuarto te voy a mandar! Pero mi amigo va a llegar. Ahora me voy a escapar. Y al cine vamos a entrar. Esta telaraña ya casi he quitado. Pero en el suelo he terminado. Muy limpia la sala ha quedado. Y la gente ya está llegando. Mi refresco voy a tomar, pero un poco se va a derramar. Mis palomitas me estoy comiendo, aunque algunas están cayendo. ¡Esto me está enfureciendo! ¡Muchísimo desastre están haciendo! ¡Su tiradero tienen que limpiar! ¡No, no nos puedes obligar! ¡Está bien! Yo lo limpiaré. Las palomitas primero quitaré. Ahora el refresco voy a secar. ¡Pero el león me va a jalar! ¡Pero una gran idea me va a llegar! ¡Esta tubería tengo que agarrar! ¡Las palomitas estoy succionando! ¡Esta película me está fascinando! ¡La potencia voy a aumentar! ¡Esto sí me va a emocionar! ¡Ah! ¡Esto me está asustando! ¡Esta cosa me está succionando! ¡No! ¿Qué rayos ha pasado? ¡A mi amigo han secuestrado! ¡Oh, no! ¡La pantalla he destruido! ¡Mi amigo panda se ha perdido! Creo que allá arriba se ha atorado. ¡Ah! ¡Al fin lo he encontrado! Ahora todo esto deben limpiar. ¡Eh! ¡No! ¡Mejor vamos a escapar! ¡Nuestra casa vamos a vender! ¡Este letrero voy a poner! Creo que el precio voy a bajar. ¡Genial! ¡La casa quiero comprar! Ahora el dinero te transferiré y una nueva casa obtendré. A la nueva casa vamos a entrar. ¡Creo que nos va a encantar! ¡Esto me está encantando! La noche ya está llegando. El papá león está durmiendo. ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? ¡Mucho ruido estás haciendo! ¡Mucho nos estamos divirtiendo! ¡La fiesta apenas está empezando! ¡Sí! ¡Esto me está enfadando! ¡Con los vecinos tendré que hablar! ¡A la casa de los vecinos voy a llegar! ¡A la entrada estoy llegando! ¡Y la puerta estoy tocando! ¡A la piscina estoy cayendo! ¡Y el sol ya está saliendo! ¡Me siento muy cansado! ¡Creo que nos han engañado! ¡Algo genial he planeado! ¡Este gallo he encontrado! ¡El gallo está cantando! ¡Y a todos está despertando! ¡Ja ja! ¡En el agua ha terminado! Y la noche de nuevo ha llegado. La familia Orko ha aprendido a dormir. ¡Hermana! ¡Aquí te debes subir! ¡Hermana te voy a enseñar! ¡Tus dientes tienes que cepillar! ¡Bien! ¡Estás aprendiendo! ¡Pero los microbios no se están yendo! ¡A ninguno logro alcanzar! ¿Crees que me podrías ayudar? ¡Algo más voy a intentar! ¡El hilo dental voy a usar! ¡Esto tampoco está sirviendo! ¡Y ahora me estás mordiendo! ¡Al fin me has soltado! ¡Muy mal te has portado! ¡Con esto mis dientes voy a limpiar! ¡No te vas a ensuciar! ¡Está bien! ¡Lo voy a soltar! ¡Algo genial voy a armar! ¡El cepillo de dientes voy a desarmar! ¡Un nuevo cepillo voy a colocar! ¡Ahora llegó la hora de buscar! ¡Y la aspiradora voy a sacar! ¡En el nuevo cepillo la voy a colocar! ¡Ahora de nuevo puedes intentar! ¡Esto me está encantando! ¡Los microbios se están marchando! ¡Mis dientes perfectos han quedado! ¡Genial! ¡Al fin lo hemos logrado! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Toda la ropa estoy lavando! ¡Pero algo muy raro está pasando! ¡La lavadora se está moviendo! ¡Y ahora la estoy persiguiendo! ¡La situación está empeorando! ¡Ahora casa estoy regresando! ¡De ropa me cambiaré! ¡Pero solo este traje encontraré! ¡Está bien! ¡Ahora me debo apurar! ¡A la escuela tengo que llegar! ¡Vamos casa! ¡Debemos regresar! ¡Pero todos se van a burlar! ¡Ahora mis hijos me han ignorado! ¡Y su mamá todavía no ha llegado! ¡Ya sé! ¡A mamá voy a rastrear! ¡El camino estoy siguiendo! ¡Y por fin a mamá estoy viendo! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡La ambulancia ya está llegando! ¡Al hospital estamos llegando! ¡El ultrasonido nos está asombrando! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Este traje te estoy regalando! ¡Esto es verdaderamente inesperado! ¡Increíble! ¡Me ha encantado! ¡Ahora nuestros trajes estamos usando y de nosotros todos están hablando! ¡A la alberca vamos a llegar! ¡Y mi disfraz lo voy a quitar! ¡A la alberca quiero entrar! ¡Ya estoy listo para saltar! ¡Qué divertido es estar aquí nadando! ¡De la paloma me voy a agarrar! ¡Mejor afuera me quiero quedar! ¡Vamos! ¡A la alberca se deben meter! ¡No! ¡Mejor voy a retroceder! ¡Ay! ¡Con algo me he tropezado! ¡Genial! ¡Esto me ha gustado! ¡Todos los salvavidas voy a usar! ¡Pero ahora me voy a tropezar! ¡Ahora no puedo parar de rodar! ¡A mi hijo tengo que rescatar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ha sido muy chistoso! ¡Vamos a la alberca! ¡No seas miedoso! ¡Algo más tendré que intentar! ¡Te voy a enseñar a nadar! ¡Creo que entendí! ¡Voy a tratar! ¡Creo que esto no va a funcionar! ¡Ya sé! ¡La patineta debes montar! ¡Así vas a aprender a nadar! ¡Creo que ya estoy entendiendo! ¡Estoy divirtiéndome y aprendiendo! ¡La carrera de natación va a empezar! ¡Estoy seguro de que voy a ganar! ¡Esto me está encantando! ¡Velozmente voy pataleando! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Muy bien, hijo! ¡Lo has logrado! ¡Al otro lado de la alberca voy a llegar! ¡Hijo, ya nos tenemos que marchar! ¡No, en la alberca me quiero quedar! ¡De aquí ya no me vas a sacar! ¡El pantalón no puedo abrochar! ¡Al fin lo voy a lograr! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Un gran desastre he causado! ¡Las cosas tendré que recoger! ¡Y al refrigerador las voy a meter! ¡Genial! ¡Ya estoy acabando! ¡Ahora el refri estoy cerrando! ¡Llegó la hora de desayunar! ¡Ahora toca almorzar! ¡Y la cena al fin va a llegar! ¡El refri debo desencadenar! ¡La noche ya ha llegado! ¡Y toda la comida he devorado! ¡El pescado también me voy a acabar! ¡No! ¡Se me va a atorar! ¡Un poco de agua voy a tomar! ¡Esto no va a funcionar! ¡Al hospital por fin voy a llegar! ¡Doctor, me tiene que ayudar! ¡Ah! ¡Debo escapar! ¡Mi hot dog no debo olvidar! ¡Ven, yo te voy a ayudar! ¡Esta máquina voy a usar! ¡La máquina debo levantar! ¡Y el problema voy a encontrar! ¡Rápido tenemos que actuar! ¡Esto no va a funcionar! ¡Esto me va a lastimar! ¡Me ayuda van a necesitar! ¡Gracias! ¡Me has salvado! ¡Ahora las cejas me he depilado! ¡No! ¡Mira! ¡Te voy a enseñar! ¡Las espinas vamos a sacar! ¡Genial! ¡Al fin podré almorzar! ¡Ahora al baño tengo que entrar! ¡Las manos me he lavado! ¡Y con mis amigos he regresado! ¡Y tu reloj, ¿dónde ha quedado? ¡Con el celular lo he rastreado! ¡A esta puerta nos va a llevar! ¡No! ¡Ahí no debes entrar! ¡Qué rayos está pasando! ¡Por un río de pelotas vamos rebotando! ¡En una celda hemos terminado! ¡Auch! ¡Ahora estoy enojado! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡El inodoro voy a quitar! ¡De nuevo nos estamos deslizando! ¿A dónde estamos llegando? ¡Miren! ¡Esa cosa nos puede ayudar! ¡A Orquito tendremos que aventar! ¡De nuevo me han aventado! ¡Pero la canasta no he alcanzado! ¡En el agua sucia voy a caer! ¡Con mis amigos tengo que volver! ¡Muchas pelotas estamos aventando! ¡Y el agua ahora está bajando! ¡Genial! ¡Tenemos que bajar! ¡Por aquí no podremos pasar! ¡Ya sé! ¡Las pelotas nos van a ayudar! ¡Y con esa piedra lo vamos a lograr! ¡Un gran hoyo vamos a crear! ¡Y ahora por fin vamos a entrar! ¡Y tu reloj aquí va a estar! ¡A mi hijo voy a sorprender! ¡Al fin los refrescos voy a obtener! ¡Hola hijo! ¡Te he sorprendido! ¡El refresco te hemos prohibido! ¡Un refresco me voy a tomar! ¡Y el estómago se me va a inflamar! ¡El botón ha salido volando! ¡Ahora los refrescos me estoy llevando! ¡Qué triste! ¡Esto me va a decepcionar! ¡Al invernadero voy a entrar! ¿Qué haces? ¡Esto me va a extrañar! ¡Ya verás! ¡No hay tiempo de explicar! ¡Las latas en la tierra voy a colocar! ¡Ahora un refresco te voy a dar! ¡Genial! ¡Al fin lo podré saborear! ¡Pero algo extraño va a pasar! ¡Ah! ¡Qué rayos está pasando! ¡Esto me está impresionando! ¡No! ¡El refresco no debes beber! ¡Ahora qué va a suceder! ¡Una rica sandía estoy bebiendo! ¡Genial! ¡Esto me ha sorprendido! ¡Ahora una piña voy a agarrar! ¡Vamos! ¡La tienes que probar! ¡Increíble! ¡Esto me ha encantado! ¡El refresco en las frutas ha quedado! ¡Algo muy genial has inventado! ¡Mucho refresco hemos tomado! ¡Con otra piña voy a disfrutar! ¡De verdad esto me va a encantar! ¡Esto sí que nos ha divertido! ¡Pero algo extraño ha sucedido! ¡No! ¡Nos estamos inflando! ¡Qué rayos estoy mirando! ¡No podemos parar de flotar! ¡A mis hijos tendré que rescatar!